En esta etapa y durante varios años, este medio se llamaba TV Renca y todavía quedan rastros de este nombre en Facebook, TV Renca un medio contestatario a la dictadura municipal que afectaba a nuestra hermosa comuna en otra cuenta de YouTube, la cual fue cerrada desde el municipio a mediados de 2012 En esta etapa destacan los míticos Renca la Cheva 1 Renca la Cheva 2 Renca la Cheva 3 Este medio nace como una idea y herencia de la prensa obrera ceritera creada por Luis Emilio Recavarre TV Renca o JJRDT2 cubre desde adentro la toma de apoderados del Colegio Francisco y Fonte Esto fue el 2013 En 2014 se cubre el Campeonato Regional Sub-15 2015 Campeonato de Campeones que cubrimos con Juegos Sega Rodan 2016 Tercera División B con Deportivo Irma 2014 2016 2016 2017 2018 Lucha Libre GDL Guerreros de la Lucha Libre 2016, 2017 y 2018 cubrimos el Club de Osteo Carlos Usabiaga 2017 Campeonato de Selecciones Regional Sub-15 este canal de Youtube JJRDT2 o TV Renca cuenta en su haber con 3 micro comerciales 2 escuelas de verano en la cerro en toma y 2 minimetrajes JJRDT2 Entre muchas cosas más como música de Renca, eventos autogestionados, festivales de la Guajama, colonias urbanas de la Java, monólogos y muchas cosas más más de 450 vídeos Somos el medio de Renca marcando presencia el deporte y la contendencia político-social de Renca